qué tal amigos una vez más estamos aquí con la motito de 125 lp y les voy a enseñar algo bien curioso ven esto es el juego de el acelerador siento que a mi gusto está muy muy flojo entonces vamos a checar lo que porque lo que pasa si está muy flojo pues aceleras y cuando tienes que entregar más pues ya tu muñeca está hasta acá entonces está bien incómodo no tienes que hacer como un agarre con el pulgar y luego jalarle para poder contener el acelerador entonces vamos a checar si está bien el juego porque si tiene que tener un juego pero tiene que ser poco no tiene que sentirse tanto o si a lo mejor ya se desajusta un poquito porque si se puede ajustar sin ningún problema que es lo que vamos a necesitar algo para medir puede ser una regla puede ser un flexómetro o puede ser una cinta métrica vamos a necesitar lo que acá se me cayó que es algo para marcar un color blanco en mi caso y vamos a necesitar dos llaves a mí me sirvió la tres octavos y la de ocho milímetros van entonces con estos tres bueno con esas tres cosas herramienta color y algo para medir podemos hacer el ajuste que es lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es vamos a irnos aquí a la parte de él acelerador tenemos una gomita hay que votar se las estiran no se preocupen no se va a romper ok lo jalamos y van a descubrirse que ya se ha excedido porque sé que ya le entró agua tenemos dos tuercas ok entonces vamos bueno ya que tenemos eso vamos ahora a checar cuánto juego tiene para eso necesitamos el color vamos a dejarlo a tope ok a tope hacia nuestra derecha de hecho y ahí tenemos una rayita entonces yo lo que voy a hacer es marcar con el color blanco donde pasa esa rayita no se preocupen los colores se ahorran si no quieren poner un más que y vamos a seguir la rayita que tiene aquí entonces de ahí nos vamos a la parte más baja de esto que pues el juego llega hasta aquí vean ya lo gire entonces vamos a marcar esa otra parte que tenemos otro se supone que lo recomendado es que sean unos 6 milímetros pero claramente aquí tenemos más de 6 milímetros vean más no voy no manches tenemos un centímetro y medio bueno en un centímetro y un milímetro entre los centímetros milímetros y un centímetro dos milímetros por el trazo de el color que es medio inexacto pero está al doble de lo que debería entonces vamos a ajustar como juega de un lado para otro yo creo que si es un centímetro dos milímetros porque se pasa un poquito del trazo tendría que bailar por aquí más o menos por ahí nos vamos a ajustar vamos a empezar con el ajuste ya que medimos vamos a dejar nuestro color por aquí y vamos a ajustar que es lo que tenemos que hacer primero vamos con la 8 de acuerdo vamos a aflojar vamos a aflojar pero se afloja aquí con recuerden se gira hacia en este caso hacia nuestra derecha y aquí se puede aflojar con las manos va le aflojamos y luego podemos aflojar este que va a ser el de seguridad del que va a asegurar esto porque entonces se afloja esto para hacer pues más largo lo que es el chicote o el trayito el chicote o más bien el hueco por donde pasa y vamos a ver el recorrido vean ya es un poquito menos pero tenemos que llegar hasta más o menos el centro de esas dos líneas de acuerdo entonces vamos a darle varias vueltas otra vez una dos tres y este uno dos tres que vamos a checar ahora de nuevo o creo que está bueno mira llega a la mitad y se siente bien de hecho luego lo van a sentir es el juego se siente pero como que sientes que luego luego vas a poder darle a mí me gusta cómo se siente pero lo que tiene ligeramente desalineado entonces vamos a darle una vueltecita más pequeñito y ajustamos ya que quede ese ajuste es importante importante que aprieten esta tuerca porque porque esa es la que va a agarrar a esto y va a hacer que tenga presión de acuerdo entonces vamos a apretar la con nuestra otra llave igual hacia acá hacia la derecha no sé lo pensó bien porque la oveía la tuerca o veía la lo demás, pero ya está fijo, vean, tiene que quedar bien fijo no se tiene que poder mover con las manos, va ninguno de los dos, va pues ya que quedó así checamos que haya quedado bien el ajuste vamos a ver yo siento que ahí está centrado, vean perfecto concentrado y se siente, ya se siente como el poder que bajarle al acelerador después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? vamos a regresar la gomita a su lugar, aquí me estorba demasiado, está medio complicado grabar aquí porque me estorba la manija pero vamos a regresar esto a la fuerza, se tiene que estirar vean y de que entra, entra ok, entonces aquí vamos a tratar de estirar estirar, estirar hasta que salga, cubra todo, cubra todo y ahí ya que salió ya podemos empezar a jalarle, ahí está, ahí va ahí va, giramos, giramos, giramos y ahí quedó, miren ya, quedó cubierto y vamos a ver la trayectoria de puño se siente bien, no se siente aguado porque sí, se siente se siente allá muy aguado y con esto, amigos ya queda perfecto su moto porque seguramente les va a pasar si me pasa a mí seguro les pasa a ustedes recuerden color blanco cosa para medir llave de 8 y llave de 3 octavos con eso es más que suficiente o puede ser con una llave un perico ya con eso ajuste ya no estarían dos llaves sino un perico está de volada y es muy recomendable para que sea más cómodo para que no se anden lastimando las muñecas al bajarse y demás y nos vemos en la siguiente, amigos cuídense mucho